Yo soy la chullita quiterenia, la vida me paso encantada Ya no seré más tu pañuelito, que ayer se acaba tu llanto mi amor Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Margarita Lugue Quiero invitarles a mi gente linda, residencia allá en Madrid, para festejar a mi lindo Quito El día miércoles 5 de diciembre estaremos en la nueva cubierta de veganes Amigos, los espero, recuerden que estaré con ustedes el día miércoles 5 de diciembre Para gritar juntos, ¡Que viva Quito! Allá nos vemos